67 ternuras desaparecidas. Hace muchos años la diosa todapoderosa Giafei había creado a sus 68 discípulos, los cuales ella había llamado como las 68 ternuras. Estas tenían la labor de servir a Giafei y a la realeza potaxiana, pero de un día para otro desaparecieron todas las 68 ternuras de forma tan extraña y repentina. Aneka Canéculo enseguida abrió una investigación de búsqueda. Estuvieron durante muchos meses buscándolas, hasta que un día encontraron una carta en el castillo de la realeza donde las 68 ternuras trabajaban. La carta decía estamos en el sótano, atentamente ternure 68. Enseguida Giafei y Aneka Canéculo bajaron al sótano y lo que se encontraron las sorprendió mucho. Se encontraron a las 68 ternuras amarradas en el sótano con candados. Todas las 68 ternuras estaban en un estado crítico, menos Ternura 68 quien era la única que estaba consciente. Cuando Aneka Canéculo le preguntó a Ternura 68 que había pasado ella solo dijo ternure. En ese momento fue cuando Giafei notó que había algo en la oscuridad que se estaba moviendo. Cuando Giafei vio lo que había quedó paralizada del terror al ver lo que era. Ella se encontró a una versión idéntica a Ternura 68 pero con el rostro deforme. Esta criatura atacó a Aneka Canéculo en la cara. La criatura le arrancó la nariz a Aneka Canéculo, lo cual es una tiene nariz. La criatura después de desfigurarle la cara a Aneka Canéculo escató y nunca más se volvió sobre qué era eso. Después de eso Ternura 68 fue ascendida como una diosa del potaxio con arroz blanco por su valor y valentía y Giafei uso su poder para sanarle la herida a Aneka Canéculo.